¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 9 versículo del 30 al 37. Hoy el Señor hace a sus discípulos el segundo anuncio de su pasión y después de hablarles de lo que debía sufrir, ellos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor. Entonces Jesús tomando a un niño lo puso en medio y le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Primero vemos hermanos que Jesús habla muy claro a sus seguidores sobre la suerte que le espera a él y también la que le esperará a los que quieran seguirle, la cruz. Sin embargo, como sabía que esto es muy duro de digerir para el ser humano, les anuncia también que después de muerto resucitará. Siempre Jesús mezcla lo adverso con lo próspero para que nunca perdamos la esperanza ni nos dejemos abatir por la dureza del camino. Nunca debemos perder de vista un punto fundamental, aquello que le dijo la Virgen Inmaculada a Santa Bernardita. No te prometo hacerte feliz en esta vida sino en la otra. Es decir, la felicidad plena y completa la tenemos reservada para el cielo. Por eso tantas personas se estrellan, porque la buscan en este mundo y no la van a encontrar nunca. Esta vida después del pecado original está sembrada de espinas, de sufrimientos, de dolores. El descanso y la paz están reservados para el cielo. El que aspira a la santidad debe tratar de asimilar cada vez más ese pensamiento. Vivimos para el cielo. Mientras estamos aquí, vamos de paso. Estamos en el destierro, en peregrinación. Y esto nos ayudará a no apegarnos tanto a las cosas de aquí abajo y en cierta manera a sufrir menos, o por lo menos con más paz y tranquilidad, sin desesperarnos. El pensar que el sufrir pasa, pero el haber sufrido permanece, da mucho ánimo. El dolor pasará, la cruz pasará, la angustia pasará. Pero los méritos que tú hayas acumulado por ese sufrimiento llevado con amor, Dios te lo pagará en el cielo con una gloria eterna, con una felicidad sin fin. Qué lástima que pensemos y hablemos tan poco del cielo. Ahora parece que el único afán del hombre es ver la manera de fabricarse un paraíso en esta tierra, buscar el pasarlo lo mejor posible, el disfrutar lo máximo. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que eso, aparte de ser un engaño soberano, porque no existe paraíso terrenal, es un peligro muy grande, porque adormece las almas y las conciencias. Y se nos pasa el tiempo sin trabajar para la otra vida. Perdemos tantos años inútilmente trabajando por ganar más, por tener más, por disfrutar más. Y cuando te llegue el momento de rendir cuentas a Dios, ¿qué? Y si te llega una enfermedad mortal, ¿qué? Y si llegas a viejo y ya no tienes tiempo de disfrutar, ¿qué? Y mientras tanto, los asuntos de tu alma, enmohecidos y olvidados en un rincón. Veamos si no la actitud de los discípulos hoy. Jesús les está diciendo que va a sufrir, que lo van a matar. Y ellos discutiendo por ver de quién va a ser el primer puesto. Discutiendo por honores. Nos asombramos ante tanta ceguera o ignorancia, por llamarlo de alguna manera. Pero es que al pie de la letra no sucede a nosotros. Dios nos alerta en la Escritura de mil maneras para que estemos preparados. Nos enseña el camino. Nos habla del fin de los tiempos. De su segunda venida, que no creo que esté muy lejos por lo que se ve. Y los hombres, ¿qué hacemos? Embobados en mil cosas insustanciales, mundanas, materiales, cuando no abiertamente malas y pecaminosas. Las iglesias vacías y los negocios y tiendas llenos. Los agrarios abandonados y las playas a reventar. ¿Dónde tenemos la cabeza? ¿En qué estamos pensando? No, hermanos, que tenemos un alma que salvar, que solo se vive una vez en la vida, y de cómo la hayamos vivido, depende nuestra eternidad y no hay otra oportunidad. Por eso, como dice ese verso, ¿Y yo, para qué nací? ¿Para salvarme? ¿Que tengo que morir es infalible? ¿Dejar de ver a Dios y condenarme? Triste cosa será, pero posible. ¿Posible? ¿Y río, y duermo, y quiero holgarme? ¿Posible, y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? ¿Loco debo de ser? Pues no soy santo. Por eso, hermanos, acojamos hoy la enseñanza de Jesús. Ser niños por la humildad, por la docilidad a sus preceptos, por la obediencia a sus mandatos. Y recordemos que solo tenemos el hoy para ser santos. No desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos ofrezca para ello. Como lo hizo el buen ladrón, en unas horas se ganó el cielo, por la confianza y el amor. Y si hasta ahora no hemos aprovechado bien el tiempo, hoy el Señor nos ofrece la oportunidad de abrirnos a su gracia y dejarnos transformar por él. Gracias. 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 Gracias.